La gente respondió, se está divirtiendo sanamente y en familia y esa es la idea, ¿no? Claramente, porque los juegos son los que hemos realizado en la infancia. Claro, remontar un barrilete, patear penales, bueno, andar a caballo. Algunos chicos están realmente conociendo el caballo por primera vez acá, así que agradecerle a don Chávez y a su agrupación que vivieron gentilmente, como a todos los profesores que están en disposición de todos los chicos, ¿no? Y vemos la alegría de los padres también de venir a compartir un domingo diferente. Totalmente, así que no tenemos más que palabra de agradecimiento y bueno, esto lo podemos hacer gracias a que la gente compre el cupón solidario y con esos fondos, la ayuda del sanador también, nos sirve para los gastos de este festejo que lo hacemos con muchas ganas porque nos divierte y nos pone muy contentos que se llene de gente el club.